Un juez de control de garantía del municipio de Tame acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas de aseguramiento intramural en contra de Bleymar García Gelbes, Eudomar Eli Valencia Durán y Nelson Gallego Ramos por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los hombres fueron capturados en flagancia por el Ejército Nacional en articulación con servidores del CTI de Tame en el sector rural conocido como Naranjitos de esa localidad transportaban 177 kilos de clorirato de cocaína en tres camionetas que venían desde el sur del país. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación evidencian que la sustancia incautada provenía del sur del país y tendría como destino el departamento de Arauca para continuar hasta el vecino país de Venezuela y desde allí a países de Centroamérica e Europa. A los procesados, las autoridades les incautaron los tres vehículos con fines de comiso y seis equipos de telefonía celular. Es de anotar que al parecer los hombres tendrían vínculos con el grupo armado organizado ilegal del ELN que delinque en esta región del país. La sección a la Arauca, cumpliendo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de combatir grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico en un trabajo conjunto con el gaula militar, logró la captura de tres hombres transportando 277 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía evidencian que la sustancia incautada provenía del sur del país tendría como destino el departamento de Arauca para continuar hasta el vecino país de Venezuela y desde allí a países de Centroamérica y Europa. De acuerdo con lo establecido, los detenidos al parecer tendrían vínculos con el grupo armado organizado ELN que delinque en la zona. Un juez con funciones de control de garantías de Tame Arauca declaró la legalidad de la captura, así como la incautación de las sustancias ilícitas y tras avalar la imputación de la Fiscalía, impuso medidas de aseguramiento intramuros contra los procesados.